Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Mientras que esperamos ansiosamente para ver en qué dirección irá el mercado, una cosa que debemos tener en cuenta es que no podemos experimentar una verdadera carrera alcista hasta que tengamos regulaciones claras en los Estados Unidos. Estos son algunos de los proyectos que están tomando pasos positivos para ser ganadores cuando llegue esa claridad legal. En lo que aparentemente parece ser un mercado bajista para Bitcoin, tenemos otro ETF, o sea, Fondo Cotizado en Bolsa, rechazado, lo que ha dejado a los participantes del mercado en un estado sombrío. El 27 de enero, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos mostró una luz roja al gigante de inversiones Fidelity, a la propuesta de una ETF de Bitcoin. Si bien la SEC ha citado preocupaciones similares durante muchos años, parece que últimamente ha reforzado su control sobre las regulaciones criptográficas. Nuevo hito para Ethereum El último hito para Ethereum se produjo después de una semana decepcionante en el mercado. A medida que la cantidad de inversores activos en el espacio criptográfico continúa aumentando, también lo hace la cantidad de inversores que aumentan su participación. La firma de análisis en cadena Glassnode informó el miércoles que la red había batido su máximo anterior. La cantidad de direcciones activas con al menos un ITER en su saldo ahora se ubica en 1,407,532, un nuevo máximo histórico. Puede que no desencadene una reversión, pero es suficiente para actuar como un recurso provisional mientras que el mercado se recupera. Google da su apoyo a cripto. El 27 de enero, Yolande Piazza, vicepresidenta de los servicios financieros de Google Cloud, dijo que la empresa ha establecido un equipo de activos digitales de Google Cloud que ayudará a los clientes a crear, comercializar, almacenar valor y lanzar nuevos productos en la plataforma de cadena de bloques. Esta nueva asociación permitirá a sus clientes acelerar sus esfuerzos en este espacio emergente y ayudará a apuntalar los ecosistemas de cadena de bloques del mañana. Axie supera a Ethereum. Las altas tarifas y los lentos tiempos de transacción en la capa 1 de Ethereum causaron problemas a los usuarios de Axie Infinity, problemas de escalado durante años. Para abordar esto, el equipo de Axie Infinity, Sky Mavis, lanzó el token RUN para la cadena de bloques RUN. Este es un anuncio importante para el ecosistema de Axie Infinity, porque la cadena de bloques RUN, una cadena lateral de Ethereum, ha demostrado ser crucial para el éxito de Axie Infinity durante el año pasado. Se ha producido mucha actividad en la cadena de bloques de RUN. Más de 300,000 direcciones activas diarias interactúan con la red a través de la billetera de RUN, alcanzando un pico de más de un millón en noviembre pasado. También en noviembre, RUN procesó 6.6 veces más transacciones que Ethereum, y el 15% de todo el volumen de NFTs el año pasado ocurrió en la red de RUN. LeBron James ofrece educación de cadena, y su fundación homónima se asociaron con Crypto.com. Si bien no se dieron a conocer los términos de la asociación, Crypto.com será responsable para crear contenido centrado en la Web3 para los estudiantes, además de brindar apoyo financiero a la fundación. A los estudiantes también se les enseñará sobre la tecnología de cadena de bloques y las carreras relacionadas que pueden seleccionar. James dijo en un comunicado que esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que los niños de edad escolar en su ciudad natal de Akron no se queden atrás en la revolución digital. Actualmente la fundación está ayudando a más de 1,600 estudiantes en Akron, Ohio, brindándoles los recursos y la tutoría necesarios para que puedan obtener calificaciones impresionantes en la escuela secundaria. Al menos 1,100 estudiantes de la fundación ya están inscritos en el programa. Polygon se destaca. Los protocolos de la capa 2 destinados a brindar escalabilidad a la siempre concurrida red de Ethereum se robaron el foco de atención criptográfico de las finanzas descentralizadas el año pasado. Una plataforma que se destacó particularmente fue Polygon, que se ha convertido en una opción para muchos defensores de las finanzas descentralizadas que buscan tarifas bajas y alta velocidad para sus transacciones. Debido a esto, Polygon ha estado agregando cada vez más aplicaciones de finanzas descentralizadas a su red, tanto así que ahora tiene más de 7,000 aplicaciones descentralizadas operativas en su red. En cuanto a la adopción de usuarios, Polygon registró 1,000 millones de transacciones el año pasado con más de 2.67 millones de usuarios activos mensuales, que generaron 3 millones de transacciones por día, lo que según afirma Polygon, es más del doble del volumen de Ethereum. A pesar de los vientos de la SEC en contra de Ripple, el 2021 fue el año más exitoso y lucrativo para RippleNet, ya que el impulso global se disparó y debido a la demanda por parte de los clientes. La cantidad de transacciones en RippleNet se duplicó con creces, con una tasa de ejecución del volumen de pagos de más de 10,000 millones de dólares. El 27 de enero, la Corporación Nacional de Pagos de la India anunció que su división de pagos internacionales había firmado un memorando de entendimiento con el socio de Ripple Therapy, para permitir que los indios reciban pagos internacionales en tiempo real en sus cuentas bancarias utilizando la tecnología de pagos seguros de Therapy. India recibe aproximadamente 80,000 millones de dólares en remesas transfronterizas cada año, lo que la convierte en el mayor receptor de remesas del mundo. Esta colaboración con Therapy tiene como objetivo hacer que las remesas transfronterizas sean los más simples y convenientes posible. Durante el año, la Corporación Nacional de Pagos de la India procesó 38.74 millones de transacciones por un valor de 954,580 millones de dólares. Según la Corporación Nacional de Pagos, su colaboración con Therapy permitirá a sus usuarios aprovechar la ágil infraestructura de pagos interoperables de Therapy para aceptar pagos de forma totalmente regulada, con un canal seguro, escalable y eficiente. El sentimiento del mercado sigue siendo negativo, por lo que la vuelta a un repunte alcista puede ser un poco exagerado por ahora. Sin embargo, esto no significa que los inversores no estén poniendo su dinero en el mercado. La claridad legal llegará, y el repunte alcista regresará, y los que están invirtiendo ahora serán los ganadores de la mañana. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.